Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis, chavales? Vámonos ahí al lío, que no vamos a faltar, que no nos vamos a rendir y nunca vamos a parar para estar en todo lo harto, vámonos Vale, va Vamos a ver qué tal se comporta ahora Ok, íbamos fuerte en la red anterior, pero ojo, ¿eh? ¿Ha visto cómo no hay que bajar, no? No hay que bajar, chavales Gracias, Papa Fly, era lo que yo quería más en este mundo, a ti Lo que más quería en este mundo, a ti, tío Yo, viendo de TikTok, mínimo dos meses o tres, me descargué el Isaac por ti Se ha convertido en un juego grande, vámonos ahí Qué mala influencia llevamos, ¿eh? Qué mala influencia llevamos, tío Las moscas, hombre, no es inútil, al menos dispara Al menos le pega un hit Algo es algo Ya ganamos ello Uf, mucha gente, ¿eh? Mucha araña saltadora ¿Vale? 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 Ahí está Guati mal influenciando a las generaciones desde tiempos inmemoriales Eh o no, ¿eh? Un sinvergüenza, vamos Un sinvergüenza, vamos Vale, tenemos bombas, ¿eh? Aquí tenemos que revisar un poco Dos monedas Por vos solo juego con Delos y su Taintex Ya que los completé sus posis Pero ahora ya no sé cómo juego los personajes que caminan ¿Veis? Si es que somos una mala influencia ellos Si es que somos una mala influencia Vamos a entrar allá Ahí está ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mi vida Rebote que pegar Baby Plum de los cojones Menos mal que me llevan las bombas ahí, ¿eh? Menos mal, tío Esa bomba la he metido por pulsión, ¿eh? Sí Y como que se ha quedado Más rato, ¿no? Se había quedado como más rato disparando, tío Eres sinvergüenza, tío Pírala esa revista Me debería pillar Repentance Te debería pillarlo todo, tío Porque Repentance es el más completo, ¿vale? ¡Qué bien que estiramos, eh! ¡Qué bien que estiramos, eh! ¿Vale? Venga, va Vale, vamos Otra bomba, ¿vale? No está mal Ahí está Para ver cómo te va Tengo un momento de tensión Para ver si la racha sigue subiendo Nada, croqueta Esto es así Tú sabes que esto no depende 100% de mí, ¿no? ¿Sabes? Puede ser Hay muchos factores en tu contra, ¿no? Hay muchísimos factores en tu contra Así que Así que hay que tener cuidado Sí, hijo, eh Eso, sí, sí Si el juego me da Me da un poco de chance Me da un poco de hacer jugadas, tío Ya está Ya casi Ya casi está hecho, ¿no? Para que tú puedas ir más fuerte, por lo menos Ay, que no está ahí Vale, en bola 8 Mira, el cumpleaños es verte con ese récord Es un sueño no muy difícil Se puede, Slayer Se puede Pero yo, como os digo Yo no voy a estar pendiente del récord De nada, ¿eh? De números, no ¿Vale? No voy a estar yo pendiente de eso, tío Vale, pues no tenemos llave ¿Sabes? Pero bueno Hacemos sin Hacemos sin ¿Vale? Hacemos sin ¿Vale? Hacemos sin Y hala No tenemos llave Pero había que intentarlo Había que intentarlo No se desbloquear certificado de muerte Tienes que pasártelo Con todo Cada uno de los personajes En difícil ¿Vale? Incluidos los Los tantes Completar la marca completa Completar la marca completa ¿Eh? Que bien hablo Que bien hablo Cojones ¿Un solo save? Sí, claro ¿Cómo va la rampo? Mira, ahí vamos Defendiéndolo un poquito Pero bueno Me viene bien el portal, tío Me viene muy bien el portal El Razor Vale, va Vale, daño Y Brixton, ¿eh? Vale, va Dale, César Gracias por pasarte, tío Tío, que estén todo harto, tío Buah, monedas La madre que lo parió Vale, el Brixton No había nada en la tienda, ¿no? No había nada en la tienda Nada Vámonos Vale, no está mal el Brixton, tío ¿Vale? Para ir empezando Pero el Brixton tiene su parte mala ¿Vale? Que es el tema de que como no tengamos daño Más adelante La liamos, tío ¿Sabes? La liamos Vale, ya ve Fernanti ¿Cómo es? Fernanti Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido, tío Pero vamos Que para limpiar sala Es Es perfecto, tío Vale No voy a abrir por ahora No voy a abrir por ahora Ese cofre Que está la cosa muy mala de llave Pobre Hay que abrir la tienda antes Vale, espérate Papa Fleck carreando Ojo Encima mete el follow Y el prime Ahí en todo lo harto Vámonos ahí Muchísimas gracias, hombre Ole Ole, ole Espérate Muchísimas gracias, tío Vale Tenemos máquina de cambio Con 22 monedas Tenemos un diarmi inverso Bueno, guati Ayer Obtuve la holy mantel para los Y hoy empecé el sufrimiento Dale ahí Dale ahí, amigo Hay que pillarlo Súper importante Hay que pillarlo No sé si decirte No era buena No te compadezco Dice Menos mal Que no He disparado, chavales Y encima aquí Secreta Nada Buenas, Andresungo ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Vale ¿Llave? A ver ¿Qué nos da? A ver ¿Qué nos puede dar aquí? Necesito pick-ups, tío Necesito algún que otro pick-ups ¿Vale? Para hacer aquí Mira A lo mejor aquí explota un par ¿No? Esto sí Esto sí ¿Vale? Y podemos hacer Array roll encima Y encima Y encima Y encima tenemos ahí El D1, tío ¡Uh! Ahí está Que Papa Fly se haga más fuerte Que Papa Fly se haga más fuerte, tío Vale Lo hemos hecho bien aquí al final Hemos hecho unos cuantos re-roll En la tienda Que eso es importante Eso es importante Que hayamos hecho re-roll En la tienda, tío Que no está nada mal Espérate esto Espérate esto Vale, cartas La madre que lo parió, tío Si es que es la madre que lo parió, tío De verdad, ¿eh? Había el D1, ¿no? Sí D1 Pues entonces me llevo yo a este ¿Vale? Me llevo yo el Joker Y me llevo el D1 ¿Vale? Madre mía, ¿eh? Madre mía, chavales Como a veces Este juego Te la hace jugar, ¿eh? Te la hace jugar este juego, tío Es increíble Es increíble, os lo juro, ¿eh? Venga, va Pues D1 Es perfecto, ¿vale? Ahora Pues aquí ya no se puede hacer más nada Mira la Queen of Hearts Qué bien hubiera Hubiera venido Con el Con el DM inmerso, ¿eh? Un juego con la barba, ¿eh? ¿Vale? Con los Fortune Vamos a utilizar el Joker aquí No Al final no Ahí está Qué bien limpiamos aquí la sala, ahí os Qué bien limpiamos Me cago en la más Vamos a utilizar aquí el Jacob ¿Vale? Vale Vale, píldoras El Tower, nada Sigamos Vale Estoy en plan Muy atento Estoy que no vea, tú Moneda de 10 Qué bien, tío Qué bien, tío Vale, espérate Utilizar D1 aquí mismo ¿Vale? Ir a World Vale, vale Puede estar aquí la secreta No Vámonos ¿Planetario? Que me toque Pluto Que me toque Pluto Porque Ha sido algo más chiquito Hubo Neptuno No me sirve para nada Pirusan Gracias por el follow Bienvenido Y que estén todo harto, tío No me sirve para nada, tío El Neptuno La madre que lo parió Dios Dios, chaval Qué sala, tío Valiente sala, cojones El furbo El furbo Ya no me está No me está gustando mucho Pero me gusta más Practicarlo, ¿vale? Me gusta más Practicarlo Que verlo Porque ahora verlo En un furbo Tradicional, tío No me llama Ya la No me llama Ya la atención, ¿vale? Así que Prefiero Prefiero el tenis Que es más Interesante Ahora, ¿no? Prefiero el tenis Que es más Interesante Ahora Y encima El Twitter Per Tienen BFF, tío Hola, Clero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, va Vamos a abrir la tienda Porque no sé Dónde está la secreta ¿Vale? Así que nada Vale Pues perfecto A ver Qué hay aquí abajo Vale El sur de Lázaro Vamos a hacer el roll Deep pocket Me lo llevo Venga Sur de Caín ¿Vale? Vamos a Vamos a revisar Vamos a revisar Tío Dónde podría estar Podría estar En cualquier parte Vale Aquí están Las secretas Eso se supone ¿Vale? A ver O podría estar Aquí abajo No Aquí No está La La Ultra ¿No? Se supone ¿No? En plan de Buscando O podría estar Dándole En la sala Planetario Yo pienso Que la sala Planetario O No En sala Planetario No Espérate Podría estar Aquí 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 abajo No Mentira Pues nada Era Era difícil Encontrarla Era difícil Encontrarla Tío Pues podría estar Entre la sala Del curse Y la sala Última Que está A la izquierda Debería Debería estar ahí Ahí Debería estar Ay Me estoy enfrentando Contra Dale fuerte Hombre Coño Vale Pues bien Vamos a la sala Del tesoro A ver que hay Nada Vámonos Sacó el Kaioken El Papa Flaix Ayer Kaioken Te imaginas Picha Vale Vamos a pillar La Holly Y nos vamos A ver Vamos a hacer Un par Y se la pela Y nos vamos Dijo Y nos vamos Dijo Y se la pela Esto es increíble Tío Que buen Descuento Hemos pillado En esa Vale Que buen Descuento Tío Que barbaridad Tío Y encima Los gemelos Con el Encima los gemelos Con el BFF Chavales Cuidado No sé Si me va a servir De mucho Pero bueno Pero yo a ti Te vas al carajo Valiente member Chavales BUFF Grande ninja Muchas gracias por el follow Choripán No ha saltado ni la Alerta A no ser Que me diste Un follow Me dejaste De seguir Y le habrá dado De nuevo Por eso no salta Claro Vale 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 más daño a bola de pelo, vamonos valiente sacre valiente sacre desproporcionado es que pestañea y te lo pierde pestañea y te lo pierde compañero tú subes la run del día en el canal, lleva un día no, lleva cuando yo suba hoy en los vídeos de esta run de hoy hasta los 6 días no se suben, fíjate fíjate si tengo días adelantados, ¿sabes? ¿por qué hago eso? porque si hay unos días que a lo mejor me tengo que ir por cualquier circunstancia o lo que sea por lo menos se queda contenido en youtube, ¿sabes? por lo menos es eso ¿sabes? y así se queda contenido cada vez que se topa con un mega diablo le voy a dar tal pin sí, tío la run 30 era hace unos días salió, ¿no? salió hace unos días por eso aquí lo veis antes es un adelanto ¿sabes? me llevo los cables me llevo esto me hicieron me hicieron me hicieron me hicieron de bocles y torrija muy bien ¿tú qué tal, tío? espérate que va a salir aquí dos ítems encima va a salir aquí en la secreta espérate hay que encontrarla antes, claro porque si no no ¿sabes? si no, no va a salir puede que esté aquí a la derecha ¿verdad? está aquí, ¿no? ahí está y va a salir ítem, ¿verdad? a ver no, no va a salir la moneda 25 vete al carajo sin vergüenza vale vamos a ver qué hay aquí jeringa sí, me llevo los dos espérate que encima está aquí el de full está aquí el de full ¿vale? pound pound y así tenemos velocidad y recargamos más rápido encima ¿no? y nos vamos mira podemos utilizar al menos el solo el solo de Isaac en la sala del tesoro ¿no? porque ¿qué había aquí? vale el libro este toda la mañana torría no hace tanto calor bueno por lo menos por lo menos aquí ¿no? hace calor pero en plan llevadero ¿sabes? un calor llevadero pues vale me lo llevo eres de Sevilla de Jerez de la frontera cerquita ¿eh? vale que bien limpio aquello aquí andamos en invierno hola guati ¿cómo se está portando? eh bien algo bien y algo mal depende de había unas cuantas ran que hemos sufrido un poquito que vino de Jerez de Jerez sí había ahí unas cuantas cositas pero bueno lo hemos sacado adelante vale dios no vea ¿eh? no vea tío eso de room 1 ¿el qué? ¿dónde? rusca ¿para qué sirve? para para nada te puede dar pistas al menos pistas de un cierto desbloqueo en concreto ¿no? ¿cómo te ha salido sacre? en la sala de la member en la tienda de esa correcto esa increíble ¿eh? vale son más tiers un momento son más tiers a lo más me sacó un TP tú correcto hacemos así hacemos así y así recargamos más rápido eso que este te ve los ítems dice room no sé qué pues bueno será el número de la habitación eso son estadísticas eso son detalles que no se ve en el juego te dice el número de la sala en concreto y si veis a ver qué pone room 1246 hay más de 2200 de 200 habitaciones ¿sabes? no te voy a responder a todas las preguntas tío porque no sé a veces lo que preguntas tío a veces a veces a veces me liáis tío uy casi me da eso ¿eh? vale dios encima carbón chavales no me lo estaba pensando un poco vale 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 no tengo ni la más remota idea de lo que voy a hacer mañana cachete como si ya tengo planes para hacer lo siguiente no no tengo ni la más remota idea compañero vive en el presente tío vale otra jole ahí muy bien dios no no vea no vea el sacre con con los gemelos el bristón y encima el bcf bcf y encima el carbón por si acaso y todo qué barbaridad tío joder joder hermano joder hermano ah ah No, Wati No, yo La has liado La has liado y yo Hay que aprovechar si sale certificado menos, ¿sabes? Hostia No, hombre, la R es para utilizarlo en caso de emergencia, ¿no? Para utilizarlo en caso de emergencia, tío Y para darle a este moneda ahora Que me va a dar Baterías a punta pala Hostia Y me da el de Wizz, tío Me da el de Wizz, el sinvergüenza, ¿eh? Una pena el trinque este ¿Sabes? Una pena Puede que tengamos otra carga Y todo No tenemos otra carga Vámonos El objeto dorado Es o no, ¿eh, tío? Yo sí Yo sí que he flipado, compañero Yo sí que he flipado, tío Vale, voy a tocar el libro Hay un de 20 ahí, ¿vale? Así es como vosotros tenéis que limpiar vuestras habitaciones Así Hostia Tengo que pillar este ítem ¿Vale? Porque, fíjate Ha salido en el otro lado Ha salido en el otro lado Y... pues nada, ¿eh? Me ha aparecido de nuevo, tío Es Mr. Olimpia Nada, tío Madre mía, ¿eh, chavales? Ole ¡Yo! Uy Ryuga Gracias por el follow Bienvenido, tío Que está en todo lo alto, hombre Hostia Bof Bof Qué bonito Qué bonito, chavales No, no se entra a la sala La sala del error aquí No existe aquí La sala del error Bungie Madre mía, tío Me estoy dejando la sala Vale Pues si sale al menos una secreta, tío Y poder hacer un reroll ahí Ludovico con Zacre Pues no sé dónde está la secreta ¿Eh? Arcarado Nos... nos vamos ya Uy, dónde estaba el cofre No lo he... no lo he... no lo he visto aquí Claro, dónde está la maldición esta asquerosa, tío Está bien escondida, ¿eh? Es sinvergüenza, tío Vale A ver, ¿esto vota? No Te imaginas que... Los bristons votan, tío Esprinkle La bomba homie, es verdad Bueno Ya... ya da igual, tío Y dice, vale Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis... ¡Uuuh!